Barranca Bermeja tiene unos potenciales inmensos, la explotación del río. ¿Hace cuánto no va, ingeniero? Yo hace como tres años no voy. ¿Cuándo vamos? ¿Lo invitamos a que un bocachico frito sudado? Yo voy a la cazuela. Ah, bien, le va bien. Le fue mejor porque ella le iba a invitar a un kiosquito. Yo le iba a invitar a un muelle. Una exclusiva entrevista fue la lograda por el programa En Línea de Enlace Radio con el alcalde de Bucaramanga, ingeniero Rodolfo Hernández. Rodney Enrico habla sobre esta experiencia. Bueno, es una experiencia bastante riquezora para nosotros como periodistas. Pedro, se sabe que es un líder de opinión, es un líder político y pues básicamente ha estado en diferentes escenarios periodísticos como el show de Jaime Bailey, que es a nivel de Estados Unidos y Latinoamérica uno de los más grandes y es un orgullo para uno como periodista tener a una personalidad frente a frente. Aquí en Barranca lo hemos tenido ustedes, En Lace Radio lo ha tenido, En Línea también lo ha tenido, pero no de forma presencial. Y de forma directa, con una entrevista tan prolongada, sino que la hemos tenido telefónica y esta fue la primera oportunidad que tuvimos en Barranca Bermeja para saber un poco más de este personaje que da mucho de qué hablar en todo el país. Destaca Rico, ¿cuál fue la respuesta que más le impactó de parte del mandatario de los mugangueses? Principalmente creo yo que viendo esa coyuntura que se avecina del 27 de octubre es básicamente el llamado que hace a votar a conciencia, a votar todos por una hoja de vida más transparente, que miremos todos quienes rodean a cada uno de los candidatos y qué posibilidades tienen los barranqueños de que esa persona no llegue casada y comprometida con hacer contratos a dedo y hacer otro tipo de cosas que nosotros conocemos básicamente que afectan finalmente a la ciudadanía. Lady Díaz, fórmula de Ronnie Rico en línea, explica cómo se consiguió esta entrevista. Bueno, nosotros hace algunas semanas decidimos realizar una encuesta a propósito de las declaraciones del ingeniero Rodolfo de su intención de aspirar a las presidenciales. Y bueno, además de eso, también la intención que también hemos visto en los medios de comunicación del alcalde de Barranquilla, Char. Entonces aprovechamos esto, realizamos una encuesta y fueron más de 13 mil personas quienes participaron, un alcance de más de 100 mil personas. Y bueno, a raíz de esto nos contactaron los hijos del alcalde Rodolfo porque ellos son los que manejan todo lo que tiene que ver con las redes sociales del ingeniero. Y bueno, pues a raíz de esto pudimos realizar esta entrevista el día de ayer. Estos inquietos jóvenes esperan seguir por la senda de las entrevistas exclusivas en su programa en línea. Tenemos muchas intenciones, viene lo fuerte de las campañas políticas, los chismes se van a acrecentar más en las diferentes contiendas, tanto alcaldía, asamblea, gobernación. Y la intención es descentralizar un poco lo que es el programa, no solamente en el CED, Pedro, sino ir a algunas partes de Santander, estar haciendo cubrimiento. Y agradecerle muy especialmente a César Andrés Serrano que ha contado todo el apoyo con él, el recurso técnico y el talento humano de Enlace Televisión para hacer todas estas experiencias. La emisión del programa se da los días sábados a las 10 de la mañana por Enlace Radio, la radio que se ve. Bueno, pero allá yo escucho que se roban hasta una loca embarazada y compuesta.